Hace frío, es un día frío, vamos para Bolívar, estamos... Vamos para Ciudad Bolívar... ¿Hay salto aquí o salsa? Eh... salsa, más bien. Y... parada técnica, para unas empanaditas. Vamos a votar. Hoy es domingo, segunda vuelta. Está lloviendo, pues, brisando. Hace frío desde Medellín, mucho frío. Entonces, empanaditas. En Albania. La Vía de Medellín, mucho frío. izada todo en Galán.